Bueno, ya estamos de vuelta con más de su programa Viva Mejor. El día de hoy estamos tratando acerca de las complicaciones que se pueden dar durante el embarazo por una mala higiene bucal. Comencemos a hablar un poquito de este tema. Doctor Rubén, en general vamos a hablar un poco de qué es el embarazo y qué tipo de alteraciones podrían surgir en relación a una mala higiene bucal. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. El embarazo en sí es un proceso fisiológico natural, normal, una experiencia muy bonita que vive una familia, en la cual lo principal que tenemos que hacer es un buen control prenatal. Ese buen control prenatal es justamente importante para detectar riesgos y a la vez complicaciones y enfermedades que puedan subgrabar este problema tanto en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Perfecto. Después del embarazo. Cuando hablamos un poquito de alteraciones que se puedan presentar en el embarazo, obviamente por una diseminación o en el torrente sanguíneo pues tenemos un nivel de bacterias muchísimo más elevado, ¿qué tipo de alteraciones podrían surgir durante el embarazo? Existen también otros problemas en el embarazo como por ejemplo la hemorragia posparto, después del parto, las infecciones en el embarazo que se pueden generalizar y ocasionar una sepsis que se llama puerperal. Estos provocan alteraciones tanto en la madre como en el feto, por ejemplo una amenaza de parto prematuro, por ejemplo un niño con baja talla, un niño con bajo peso, alteraciones genéticas, entre otras que van a complicar el desarrollo natural del embarazo. Conversemos un poquito ahora de la parte bucal. ¿Qué tipo de alteraciones son frecuentes o qué es lo que no se da cuenta la mamá en esta etapa del embarazo que debería tener de cierta manera en su mira para poder tratarla y que no surge este tipo de alteraciones? Existen ciertas controversias en la relación a que se ocasiona o no una lesión gingival en el embarazo. ¿Por qué razón es controversial? Porque se ha visto muchos casos en que los pacientes embarazados más se preocupan de su producto que de su higiene oral. Entonces ahí viene el problema de la enfermedad gingival. No propiamente, si bien es cierto que la elevación de las hormonas a nivel de los organismos de la mujer embarazada es importante, está bien alterado y hay aumento de la vascularización, no es cierto que también si tú tienes una buena higiene no pasa nada. Tal vez así que a pesar de que existe un porcentaje elevado de pacientes con enfermedad gingival cuando están en el embarazo, también existe un porcentaje importante que no tienen problemas gingivales. O sea que no es posible que tengan unos y otros no. Yo pienso que para que haya enfermedades gingivales en el embarazo siempre tiene que haber microorganismos en la boca. Si no existen microorganismos en la boca no tiene por qué haber enfermedades gingivales. Claro. Sin embargo sabemos que a nivel general ya los microorganismos existen. Tenemos bacterias en la boca y es uno de los lugares en que más bacterias tenemos. Sin embargo, como usted lo mencionó doctor, si no hay una buena higiene, si no hay un control de dieta, pues estas bacterias se pueden diseminar a través del cuerpo. Por ejemplo, yo le quería preguntar a usted, si existiera cálculos que ya es la placa bacteriana o el sarro, lo que comemos adherido a una superficie dentaria, en el momento de realizar otro proceso, una extracción, por ejemplo, ¿puede esto provocar algún tipo de riesgo en el feto que está dentro de? No propiamente puede producir un riesgo. Hay riesgo para todo. Todo tipo de lesión en boca, no solamente en boca, sino en el organismo en general, siempre hay parte de riesgo para la mujer embarazada. La placa bacteriana calcificada, en este caso el cálculo o el sarro, lógicamente que es un producto de crecimiento y de acumulación. Al haber crecimiento, las bacterias están alrededor de ese sarro o cálculo o placa dura calcificada, que le llamamos, y puede ocasionar problemas porque al haber elevación de las hormonas en los pacientes, la progesterone y el estrógeno, puede a través del torrente sanguíneo seguir este proceso. Esta placa, esta bacteria puede ingresar inclusive a molestar en la parte de lo que corresponde al útero de las personas y puede ocasionar un problema. Uno de los mitos más comunes que tenemos es si por cada embarazo yo pierdo un diente. Esto es verdad, esto es mentira, es del año de las abuelitas, como habíamos mencionado antes. Realmente es un mito, porque no ocurre así. Lo que sucede es que antes de pronto ocurría así porque no había un adecuado control. Toda embarazada debe llevar dentro de su control médico también un control con el especialista odontológico. Es decir, lo que va a detectar problemas como por ejemplo caries, por ejemplo inflamaciones de las encías que pueden producir dolor, sangrado, inclusive inflamaciones que pueden llevar sí a la pérdida de una pieza dental, pero con un control adecuado esto no va a pasar. Entonces la importancia es que exista una buena higiene de la boca, una buena alimentación, cepillado, que se utilice también el hilo dental y también no comer tantas azúcares, tantas grasas. Que es importantísimo la ingesta de azúcar. Exactamente. Obviamente por la producción de ácidos que se produce en boca. Doctor, usted quisiera acotar algo en este tipo de mito, ya sabemos que es un mito. Nos ponemos a pensar en muchos años atrás de la época, como decías tú, de nuestros abuelos o madres. Existía esa información acerca de que cada vez una embarazada salía del término de su embarazo, perdió un diente. Lógicamente por la falta de prevención. Y seguramente sí perdía el diente, pero era por causa de una enfermedad periodontal avanzada, seguramente. Por eso es que decían nuestras abuelas y nuestras madres que se pierde un diente en el embarazo, pero no es así. Porque la típica es que digan, ay, es por falta de calcio, el bebé me está desabsorbiendo mi calcio. Sabemos que eso... Eso es otro mito. El calcio, efectivamente, que las mujeres embarazadas necesitan más calcio. Al necesitar más calcio, el producto, el niño en el embarazo va a necesitar igual, diferentes tipos de medicamentos, ácido fólico, vitaminas, etc., para que ese producto salga bueno. Bueno, el problema es que el pH de la saliva, el ácido, se incrementa porque el organismo es así. O sea, el organismo en el embarazo funciona de esa forma. ¿Puede ser que tenga un factor hormonal? No, sí, lógicamente, porque al elevarse el estrógeno y la progesterona, normalmente en las mujeres embarazadas, a mayor flujo cerebral, el pH, como repito, se activa. Entonces, al ser ácido, el ambiente de la boca hace que ocasionen más caries. Y no es que, propiamente, por falta de calcio. Lógicamente, puede ser falta de calcio si la paciente no ingiere calcio. Así es. Lógicamente. Entonces, al no ingerir calcio, lógicamente, que va a haber más caries. La sequedad de la boca va a producir inflamación gingival, va a producir cariental. Tal vez así que el porcentaje altísimo de caries en enfermedad prehidratal o en enfermedad gingival van ligados en un alto porcentaje a nivel mundial de las primeras causas de lesiones en boca. Otro de los mitos y verdades que tenemos acerca de este tema es si la colocación de anestésicos locales o dontológicos en la mujer embarazada provocan alteraciones en el feto y hasta la muerte del mismo. ¿Mito, verdad? ¿Qué será? Es mejor no utilizar una anestesia con vasoconstrictor porque eso implica que podría haber contracciones a nivel del útero. Y podría darse el caso, aunque no conozco de uno bajo mi concepto, en el sentido de los pacientes que he tenido, que ha sido bastantes, por la cantidad de años que tengo trabajando, no he tenido mayores inconvenientes. Inclusive en pacientes le he puesto anestesia con vasoconstrictor porque depende de la lesión. Si es una lesión, si es un absceso, por ejemplo, periodontal, donde existe pus, donde existe una bolsa periodontal grande, donde el diente inclusive a veces puede estar hasta movible, lógicamente que hay que anestesiar bien para poder hacer un buen trabajo y hacer un raspaje radicular en boca. Entonces si tú pones una anestesia sin vasoconstrictor va a sangrar más, aparte porque solamente es vaso de adaptación. Y vas a tener que estar anestesiando constantemente. Y ese, por ejemplo, es un motivo de a veces discrepancia, porque como usted dice, usar un anestésico con vasoconstrictor provoca menos estrés en ese paciente. Peor si está embarazada, que lo que tenemos que hacer es reducir el nivel de ansiedad y de estrés en el momento de la consulta, obviamente para que no se transmita al feto. Y en el momento de que se utiliza un anestésico con vasoconstrictor sin tener, obviamente, como conversábamos también con el doctor, otro tipo de alteraciones en el sistema de la paciente, pues es mucho mejor a veces usar el de vasoconstrictor durante el embarazo. Justamente, ¿qué tipo de alteraciones podrían interferir en el uso del anestésico? O sea, si tengo yo una paciente hipertensiva o tengo una paciente diabética, ya es otro caso, ¿verdad? Exacto. Lo primero que se recomienda ahí es controlar esa enfermedad base, que la presión se encuentre normal, que el azúcar esté normal y que no exista otro tipo de alteración a nivel orgánico para que se proceda también a un tratamiento odontológico. Es decir, primero controlar la parte médica y en lo posterior la derivación al odontólogo para que realice el procedimiento. Y es un tercer mito o verdad. Este de aquí nos dice, sí, tener una mala higiene bucal puede provocar un parto prematuro y un niño de bajo peso al nacer. ¿Está ligado esto con este tipo de alteraciones? Puede ocasionar ciertos inconvenientes, pero nadie puede decir a ciencia cierta que causa una enfermedad, que causa una lesión, causa una muerte en un niño. Porque se han hecho investigaciones, se han hecho estudios de enfermedades embarazadas y lógicamente muchas de ellas remitan la lesión. Muchísimas de ellas la lesión gingival se remite, o sea, ya no aparece en cierta época en el embarazo. O sea, eso significa que no podemos darnos fe de que sea la causa de un problema. Lógicamente que va a afectar y es preferible no tenerlo porque es una alternativa de un problema que puede pasar. ¿Qué precauciones debería tener la mujer embarazada antes, durante y después del embarazo? Sí, bueno, realmente la prevención inicia antes del embarazo. Es decir, una planificación familiar que se conoce como una prevención preconcepcional. Una mujer, por ejemplo, para que pueda salir embarazada, debe estar con su peso normal. Ya que si empieza el embarazo con sobrepeso, esto es riesgo para preclampsia, clampsia y todos los trastornos hipertensivos. Por ejemplo, una mujer que empieza con bajo peso, también tiene riesgo para que su hijo presente bajo peso al nacer, baja talla. La mujer a la vez debe eliminar todos los hábitos tóxicos que puede haber presentado. Por ejemplo, el tabaquismo debe eliminarlo completamente porque eso se asocia a bajo peso al nacer. ¿Y el alcohol? El alcohol también se asocia a parto prematuro, a bajo peso, la marihuana, las drogas también. Las violencias familiares también se asocian a problemas de parto pretérmino, de bajo peso, entre otros. Es decir, que es un conjunto de actividades que deben ser realizadas antes del embarazo. Ahora, durante el embarazo, los controles. Porque en los controles nosotros vamos a averiguar los antecedentes familiares, los antecedentes personales, los hábitos que pueda presentar, ir viendo cómo gana de peso. Una mujer debería ganar entre 11 a 13 kilos si es que está en condiciones normales de peso. ¿Es recomendable que la mujer durante el embarazo se ejercite o si no lo ha hecho anteriormente es un poco riesgoso para él? Ahora, depende de la condición. Si no hay contraindicación, es muy importante que, de hecho, la actividad física y la actividad sexual se pueden realizar tranquilamente. Lo que se conoce como una gimnasia obstétrica, actividades de flexibilidad de las articulaciones, mejorar el tono de los músculos, oxigenación del cuerpo, pero que no sean de alto riesgo. Por ejemplo, alzar una pesa, cuestiones que son muy fuertes, eso no es recomendable. Como antes, ¿no? Porque si toda mi vida he sido inerte, no he movido un... Un cambio brusco no es recomendable. Claro, ahí sí sería un riesgo. Natación, si es adecuado realizar actividad física, de hecho, es muy recomendable. Perfecto. ¿Y después del embarazo, qué le recomendamos? Ahora, después del embarazo, que ya corresponde al puerperio, después del parto, se recomienda asistir a un control también para un seguimiento oportuno, identificar todos los riesgos, una buena alimentación, porque recordemos que es una mujer que ya está en lactancia materna. Por lo tanto, necesita una buena alimentación, que se llama como la alimentación colorida. Por ejemplo, frutas, vegetales, verduras, ya que esto le va a nutrir minerales, carbohidratos que necesita su organismo. En ese momento. Bueno, tenemos una llamada entrante. Hola. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuál es su nombre? Yanina. Yanina. ¿De dónde nos llama? De Guayaquil. Bueno, Yanina, un gusto tenerla aquí en el programa. ¿Cuál es su consulta? Tengo una consulta. Este, estoy, ahorita mi prima vive en mi casa y ella está embarazada, pero ha sentido una leve sensibilidad en los dientes. Ok. Tiene seis meses de embarazo. Quisiera saber si ella, o la podemos llevar al dentista para que le revisen los... Los dientecitos. Claro, porque tiene la sensibilidad. Y también el problema de sensibilidad. Vamos a hablar un poquito de... Es una sensibilidad porque ella tuvo ortodoncia. Ok. Parece que quizás ahora se le están moviendo los dientes. Es lo que ella creo que... Yanina, ¿le puedo hacer una consulta? En el embarazo, ella, ¿qué tantas náuseas y vómitos ha tenido? Lo normal, en los primeros tres meses. Pero sí surgieron, o sea, sí se dieron. Sí, sí, claro. Listo. Muchísimas gracias, Yanina. Ya contestaremos su consulta. Un abrazo grande. Doctor, ¿a qué se puede dar esa sensibilidad? Y es recomendable que la prima de Yanina pueda ir a una consulta odontológica. Sí, lógicamente que al estar en el sexto mes de embarazo hay que ver si ella ha tenido un control desde el inicio de su embarazo o antes de su embarazo. La sensibilidad es producida por algunos factores. Por un cepillado traumático, puede ser, si tiene ortodoncia, lógicamente al usar este gel que utilizan para pegar los braques, puede causar cierto tipo de sensibilidad en la boca. La retracción de la encía y la exposición del cuello dentario puede causar también sensibilidad. En fin, hay diferentes motivos por el cuello. Y, por ejemplo, la parte ácida, digamos, por los vómitos y náuseas que ha tenido, más la parte abrasiva del cepillado, pues también puede provocar una sensibilidad dentaria. Lógicamente, la acidez estomacal, al haber vómito, ocasiona múltiples problemas en boca. Que inclusive, cuando el vómito es repetitivo o durante meses, puede causar un desgaste a nivel del esmalte dentario. Y, lógicamente, puede causar una sensibilidad. ¿Y le recomendamos que vaya o no a un odontólogo? Por supuesto, tiene que ir. Todas las mujeres embarazadas tienen que visitar por lo menos, por lo menos, tres veces durante los nueve meses. ¿Qué le recomendamos a estas pacientes en el momento de la gestación o antes de un tipo de técnicas, prevención y ya después un poco más invasivo, si se presenta algún tipo de alteración? Lo primero y básico, fundamental para toda paciente embarazada, es un chequeo. Antes, durante el embarazo y después del embarazo. La prevención es básica y fundamental. La higiene, más los elementos auxiliares de la ontología, de limpieza bucal, tiene que estar siempre en boca. Enjuagues bucares con cloroxidina funcionan muy bien en las etapas iniciales de la genivitis. Entonces, limpieza periódica, perfilidad accidental, como dije anteriormente, dos o tres veces durante el embarazo, funciona muy bien. Una vez que nosotros hacemos este tipo de prevención, es casi seguro que esa paciente no va a tener problemas a nivel genival. Y por ejemplo, si conversamos un poco acerca de la técnica de higiene que debería utilizar, ¿cuál le recomendaríamos? Este también, durante tantos años que tengo en esto, yo propiamente no recomiendo técnicas de cepillado. Porque hay mucha gente que no tiene ninguna técnica y se daba perfectamente bien la boca. Hay otras que con técnica y todo se daba mal. Esto es una cuestión simplemente de ganas de uno de hacerlo bien las cosas. Lógicamente que en caso quirúrgico, en caso de cirugía bucal, si es necesario hacer diferentes técnicas, hay diferentes técnicas de cepillado. Pero, si usted tiene una buena higiene bucal, con un cepillo dental suave para evitar que las encías se dañen. Porque ese es uno de los problemas. Las personas como no sienten, dicen, no siento que esté limpio, entonces provoco una fuerza excesiva, lastimo encías, lastimo dientes. Para eso es la terapia cepillado, para eso es la visita dentista, para el control adecuado de todas las situaciones complicadas que pueden haber en boca. La terapia cepillado es muy importante, los lenguajes vocales son importantes, los cepillos son importantes, pero eso hay que darle una consulta y decirle al paciente. Hola, aló. Aló, buenos días. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Dijo, me quise hacer una consulta. Dígame. Ya, lo que pasa es que mi cuñado tiene una infección bucal. Ok. Y esto, quisiera que me haga una consulta si esto le puede contagiar a mi hermana y hasta tal punto si puede llegar al bebé de ellos. Ok, su cuñada está embarazada y su hermano tiene una infección periodontal. Cuando hablamos de infección bucal, ¿usted se refiere a absceso o tiene las encías sangrantes? Más por encías sangrantes. Encías sangrantes, listo. Muchísimas gracias. Gracias por llamar, ya le contestamos. ¿Podría ser, lo puede contaminar de bacterias a la esposa? O sea, existen diferentes corrientes. Una de ellas es que puede haber una contaminación a través del beso, a través de un beso muy efusivo. Puede haber, porque si hay sangrado y el esposo, el novio también tiene sangrado, puede haber una contaminación cruzada que se llama. Pero, lógicamente, estudios propiamente dicen que puede darse el caso. Yo no conozco un caso específico de que ha pasado eso en mi consulta, he visto muchos casos, pero he visto también esposos que tienen las mismas lesiones y tienen una contaminación cruzada. Puede darse el caso, pero con prevención y cuidado, hay que simplemente, no va a pasar, pienso yo eso. Más que todo, quizás el riesgo de que le pase algo al bebé, pero serosila, contaminación, bueno, como bacterias. Es decir, yo te toco, te pasé las bacterias. Si te doy un beso, pues te las estoy pasando. Entonces, sí tiende a haber la transmisión entre un paciente y otro. Doctor Rubén, hablemos un poquito de la dieta, que también es muy importante. La dieta, sin duda, es recomendada de acuerdo al índice de masa corporal, que nosotros lo vemos en el control, en la cual pesamos a la paciente, le tomamos la talla y sacamos un índice. Si ese índice está normal, entonces nosotros tenemos que ver que la ganancia adecuada de peso en esa embarazada debe ser de 10 a 13 kilos. Si está en bajo peso, debe ganar un poco más. Debe ganar de 3 a 18 kilos. Si está en sobrepeso, debe ganar 7 a 10 kilos. Y si está en obesidad, debe ganar 6 a 7 kilos durante el embarazo. Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque cada dieta es particular para cada embarazada. Ahora, ¿pero cuáles son las recomendaciones que damos? Las recomendaciones son en relación a la cantidad, en relación a la calidad y en relación a la frecuencia. Se habla de que deben ser aproximadamente unas 5 veces en porciones pequeñas. Y la calidad, evitar alimentos embutidos, evitar alimentos con mucha grasa, frituras. Y por ejemplo, ¿tiene mucho miedo también acerca de los mariscos? ¿Puede comer una embarazada mariscos? Sí, los pescados... Nada, crudo también. Los pescados que son crudos son riesgosos para la embarazada. Y a la vez, los pescados grandes, por ejemplo, el pez espada, el tiburón, no son recomendados para una embarazada porque tienen alto contenido de mercurio, que es teratogénico. Es decir, puede producir alteraciones genéticas en el producto. Se recomiendan los pescados pequeños. Por ejemplo, un pez dorado, peces pequeños que tienen escama... Pero bien cocinados. Por ejemplo, todos los alimentos... Por ejemplo, entonces ahí se fregó sushi, el que le guste sushi se fregó. Se fregó porque... No puede. Debe de cocinar todos los alimentos por el riesgo... El salmón, por ejemplo. Debe ser cocinado. Por el riesgo de contaminación infecciosa. Por ejemplo, salmonella que está presente, toxoplasma, también se recomienda, por ejemplo, que no manipulen las excretas de los gatos. Justamente por el riesgo de enfermedades infecciosas. Bueno, el día de hoy hemos estado hablando de muchos temas, de muchos subtemas dentro de lo que serían las alteraciones del embarazo. Yo les agradezco muchísimo al doctor Mario Ortiz, al doctor Rubén Mendoza, por habernos acompañado. Espero que no sea la última vez. Hasta una próxima ocasión. Se despide de ustedes la doctora Astrid Dager, especialista en odontopediatría. Un abrazo grande. De la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... ¡Dice! ¡Suscríbete al canal!